Bueno, en esta ocasión GM Noticias se trasladó a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional ubicados en la Colonia Costa Verde y vamos a hablar con el presidente del comité, con Eduardo Loyo Masa. Vamos, el día de hoy pues hacen su apertura y van a laborar desde este día en la Colonia Costa Verde. Eduardo, ¿cómo estamos y cómo están trabajando en esta nueva oficina? Bueno, te quiero decir que a partir de hoy vamos a dar el servicio aquí en estas nuevas instalaciones que bueno, es una casa del PRIismo, construida en el periodo de Jesús Hernández Martínez. El terreno lo donó Eviel Pérez Magaña, es una oficina completa, totalmente nueva. Y bueno, ya es del PRI, este ya es un patrimonio del PRI y por eso hoy ya nos pasamos aquí a las oficinas del partido. Bueno, aprovechar la ocasión y agradecerle a los amigos que hicieron sus donativos, tanto en material como económicamente, para poder realizar estas instalaciones. Que fueran hechas y agradecerle a Jesús Hernández la intención que le puso toda su capacidad y su tiempo para que se pudieran construir. Igual a la familia Pérez Magaña, que donó el terreno para que pudiera ser posible. Esto hoy nos llena de mucho orgullo al PRIismo, porque ya tenemos una casa propia en la que podemos estar despachando sin que nos vayan a pedir ni pagar renta ni nada por el estilo. Ahorita ya son oficinas propias. Tenemos que ir a otros cubículos al interior, ¿quiénes van a estar en este mismo lugar? Bueno, en este mismo lugar estamos hablando del Comité Municipal completo. Tenemos en la parte posterior, hay un espacio que se va a asignar ahí a la gente que luego viene del directivo estatal para que puedan estar despachando aquí en la parte interior. Pero todos aquí se trata de incluir a todo el PRIismo que quiera venir a estas oficinas para que puedan estar. Esta es la casa del PRI, es la casa de los PRIistas y que esto nos dé la garantía de que haya la confianza para que puedan llegar a estas oficinas. ¿Nos da la dirección para que el público que está viendo en este momento, GM Televisión, GM Noticias, sepa cómo llegar a estas instalaciones? Bueno, es en la avenida Río San Juan, casi esquina con la calle 11, casi esquina con la avenida Río San Juan. Es las nuevas instalaciones, está el logotipo del partido, ahí tenemos un anuncio luminoso en el que se ve desde la entrada, entrando por la parte posterior de donde está el Hernández Castro. Aquí se ve enseguida las instalaciones, bueno, pues ahí está el anuncio en el que se puede ver. Aquí estamos instalados. ¿Cómo se construyó este edificio? Bueno, este edificio se construyó debido a las cuotas de diferentes actores políticos, al apoyo que se recibió de manera económica y de material. Ya lo decía en la anterior ocasión, nos llenó de mucha satisfacción y fue lo que nos dio también el auge, el meternos a que se terminaran estas oficinas, sobre todo a Jesús Hernández. Cuando vino una señora, el día que se instaló la primera piedra, la primera que aportó, aportó 30 blocs, los trajo en una carretilla y eso nos dio ese dinamismo para que se terminaran y se construyeran las oficinas y que ya a partir de hoy las tuviéramos listas para atender al público, a los priistas que militan en nuestro partido. Son las instalaciones del Partido Revolucionario Nacional en el municipio de Tucepec. Y Eduardo, en otro orden de ideas, hablar de la elección, hablar de la jornada del domingo 4 de julio, cómo quedó posicionado el PRI, si el candidato a la gobernatura, Eviel Pérez Magaña, que es de Tucepec, va a tener un recorrido, nos comentabas que eso va a haber un evento en ese sentido. Efectivamente, nuestro amigo Eviel Pérez Magaña, quien es nuestro líder moral ahorita, porque los más de 500 mil votos que tuvo de los primos del Estado, él va a hacer un recorrido al interior del Estado en las diferentes regiones para agradecerles a todos los priistas, a los simpatizantes, a los militantes que creen en el proyecto de Viel para darles las gracias por ese triunfo que le dieron al PRI. Porque el PRI tuvo un triunfo contundente, como partido es la primera fuerza en el Estado y está desmostrado en las urnas del pasado 4 de julio, pero bueno, la sumatoria donde se juntaron los partidos, los otros partidos, es a donde ellos lograron remontar, pero eso al PRI no le preocupa. Hoy el PRI ha demostrado que sigue siendo la primera fuerza y que vamos a seguir trabajando con todos los priistas, vamos a seguir dando la cara con todos y para todos que esto sigue para adelante. Hoy tenemos en Eviel una gente capaz, una gente que está dando la cara y que lo va a seguir haciendo y ya lo dijo. Por eso necesita él andar en todas las regiones para darle las gracias a esos priistas que tuvieron la voluntad de apoyar y de creer en su proyecto. Y vamos a seguir caminando, todos los priistas estamos muy unidos para que esto siga para adelante. Esto no quiere decir que estamos totalmente perdidos, no, nosotros ganamos, nosotros ganamos. Vemos ahí que se juntaron, bueno, pues se juntaron los partidos que hicieron su conjunto y fue donde nos da la diferencia. Pero el PRI, como PRI solo, tiene un triunfo contundente y en donde quiera, si no se hubieran hecho esas coaliciones, fuéramos gobierno en la gran mayoría, ganado el Congreso local, total y la gran mayoría de las presidencias municipales y de las principales ciudades. ¿Hacia dónde va el PRI en este nuevo escenario de proceso electoral del próximo año? ¿Hacia dónde va el PRI en este escenario en Oaxaca? Que hoy los números fueron diferentes a lo que se esperaba en ese sentido. ¿Hacia dónde va este proceso? Bueno, mira, el PRI hoy va remontándose, hoy va de alguna forma, va caminando. El PRI no se ha parado, ni lo van a parar, no lo para nadie. El PRI sigue caminando. Sabemos que en el 2012 viene el proceso federal. Nosotros ya desde ahorita estamos preparándonos para que ese PRIismo de Oaxaca, ese PRIismo que dio la cara el 4 de julio, siga dándolo y que crezca más para el proceso del 2012. Es un proceso muy importante que Oaxaca le va a dar al PRI nacional esos votos que se necesitan y que estamos nosotros hablando de que en el 2012 vamos a regresar a Los Pinos con un candidato fuerte y que Oaxaca lo va a refrendar en ese momento. Nosotros estamos preparándonos, estamos trabajando, no vamos a bajar la guardia. Decirle a todos los periodistas que hoy más que nunca tenemos que seguir adelante y que en el 2012 nos vamos a ver las caras con los demás partidos políticos y le vamos a demostrar que la fuerza que nosotros tenemos es una fuerza real y que va a ser un triunfo contundente, porque vamos por la presidencia de la República. En el mismo escenario de la jornada electoral y los comentarios que nos haces van a presentar algunas impugnaciones en el distrito y en el proceso municipal. Nos comentaba sobre eso. Bueno, en efecto, fíjate que revisando el proceso distrital y el proceso municipal de la ciudad de Tustepec nos hemos encontrado con algunas incongruencias que hay, sobre todo en las actas. Hay actas que traen más boletas de las debidas de acuerdo a la sumatoria que hacen. No es posible que haya actas que traigan hasta mil 900 votos cuando las casillas únicas y exclusivamente tienen un máximo de 750. Estamos revisando todo eso. Nosotros vamos a impugnar la elección porque la estamos impugnando a través de nuestro representante. Y también hay incongruencias en donde hubo gente que ni siquiera fueron funcionarios de casilla, ni existe una acta donde se diga el por qué hubo cambios ahí. Todo eso lo estamos revisando. En su momento lo vamos nosotros a aprobar. Tenemos las actas en mano, por eso lo estamos diciendo, lo vamos a aprobar. Y bueno, esta impugnación la estamos haciendo a través de nuestro representante, del partido ante el Consejo Electoral. Total, hoy es el cómputo final, en efecto hoy es el cómputo final, pero esto no quiera decir que ya porque haya un cómputo final esto se va a quedar ahí. Nosotros vamos a pedir que la elección se limpie y que se limpie de fondo y que haya transparencia para que quienes votaron por el proyecto de Jesús y el proyecto de Biel y de Gustavo sientan que sí se hicieron las cosas como lo quiso hacer el PRI el día que votó, transparente y que fuera una elección limpia. Bueno, pues ahí nos encontramos que el gobierno federal metió las manos. El PRI no perdió contra los partidos de oposición, ni contra el PAN, ni contra el PRD, ni contra los demás que vemos que salieron muy abajo en la elección. Perdió contra el gobierno federal que fueron los que enfrentó el PRI en Oaxaca. En ese mismo sentido, ¿qué municipios del distrito van a impugnar? Bueno, nosotros estamos impugnando en el distrito 18 y aquí en el municipio de San Juan Bautista, Tucepec, que es lo que a nosotros nos corresponde como comité. Eso es lo que estamos viendo. Y bueno, pues en su momento ya nos tendrá que decir el Consejo Electoral qué es lo que procede, qué es lo que va a hacer y nosotros estamos en ese tenor. Hoy te digo es el cómputo final, pero no quiero decir que ya por eso esto queda así. Nosotros vamos a pedir que la elección se limpie y que se limpie de fondo. ¿Algo más para finalizar, Eduardo Orión Massa, para GM Noticias? ¿Algo más para finalizar? Bueno, nada más decirle a todos los PRIistas que hoy tenemos un PRI fuerte, un PRI activo, un PRI que le está dando la cara a la gente y que así lo va a seguir haciendo durante todo el tiempo. Aquí el PRI salió triunfante, el PRI está fuerte, el PRI es un PRI que hoy más que nunca dio los resultados más altos que tenía que haber dado, pero bueno, esto no acaba aquí, esto sigue y el PRI sigue para adelante. Bueno, son las palabras de Eduardo Loyo Massa. Loyo Massa, él es presidente del Consejo Municipal del Partido Revolucionario Institucional. Continuamos con más aquí en GM Noticias. ¡Gracias!